Y en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está dirigiéndose por medio del discurso del Estado de la Nación, Alejandra. Así es, Sandy, en este momento nos enlazamos en la señal de la voz de América. Estos son momentos únicos, digamos, los momentos en los que la democracia está en juego, no solamente en Estados Unidos, sino también en el extranjero. En el extranjero, Putin y Rusia están invadiendo Ucrania y sembrando el caos en Europa y más allá. Si alguien en esta sala cree que Putin debe parar en Ucrania, o va a parar en Ucrania, les aseguro, no lo hará. Pero Ucrania, Ucrania puede detener a Putin. Ucrania puede detener a Putin, si estamos y apoyamos al pueblo ucraniano, si le damos las armas que necesitan para defenderse. Eso es todo lo que nos está pidiendo Ucrania. Ellos nos están pidiendo que enviemos soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en la guerra de Ucrania y yo tengo la determinación a que esto no cambie. Pero ahora, la asistencia a Ucrania está siendo bloqueada por aquellos que quieren que Estados Unidos pierda su puesto de liderazgo. Por aquellos que el presidente Reagan logró convencer para que derribaran el muro de Berlín. Mi predecesor, un presidente republicano, le dice, bueno, le dice a Putin, tome lo que quiera. Eso es exactamente lo que dijo. Un ex presidente de este país dijo exactamente eso, hincándose, rearrodillándose ante Rusia. Y creo que eso es inaceptable. Los Estados Unidos es un miembro fundador de la OTAN, la alianza militar de los países democráticos creados después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó justamente para evitar la guerra, para mantener la paz. Entonces, actualmente, hoy y hoy, de hecho, hemos fortalecido más a la OTAN. El año pasado le dimos la bienvenida a Finlandia y en la mañana de hoy, Suecia pasó a formalmente convertirse en miembro de la OTAN y con nosotros está su primer ministro. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ellos saben cómo pelear. Señor primer ministro, bienvenido a la OTAN, la alianza militar más grande y más poderosa del mundo. Yo le digo esto al Congreso, tenemos que enfrentar a Putin. Envíenme una ley bipartidista de seguridad. La historia nos está observando. Si los Estados Unidos se aleja de esto y colocamos a Ucrania en peligro, nos colocamos a nosotros en riesgo. El mundo libre va a estar en riesgo porque esto le va a dar más bríos a muchos líderes para que hagan lo que Putin está haciendo. Nosotros no vamos a alejarnos. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Yo no me voy a arrodillar. Y repito, la historia nos está observando. La historia nos está observando. Al igual que la historia vio hace tres años, el 6 de enero lo que ocurrió cuando hubo una insurrección aquí en el Capitolio y que amenazó la democracia estadounidense. Muchos de ustedes estuvieron aquí ese día, ese día oscuro. Todos vimos lo que pasó. Estos insurreccionistas no eran patriotas. Ellos simplemente vinieron a impedir la transición pacífica del poder. Ellos están aquí para pervertir la democracia. Y ellos siguen diciendo que, de hecho, todos lo sabemos, ellos siguen representando la mayor amenaza a la democracia de este país desde la guerra civil. Pero este país se impuso. El país, la democracia, la democracia se impuso. Seamos honestos. La amenaza contra la democracia no puede ser permitida. Pero muchas personas han tratado de esconder la verdad sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Yo no voy a permitir eso. Este es el momento de decir la verdad. Les voy a decir una verdad simple. No pueden estar con su país solamente cuando ganan. Como he hecho desde que me eligieron presidente, yo he gobernado sin prestarle atención a los partidos políticos. Le he prestado igual atención a los temas extranjeros como a los temas domésticos. He restablecido la confianza en nuestros estadounidenses y en sus instituciones. Pero repito, esto no es un hipérbole. Pero repito, la historia nos está observando. Sus hijos, sus nietos van a leer en el futuro sobre lo que estamos haciendo hoy. La historia está viendo lo que ocurre. Junto con nosotros está la Toya Bishti. Ella trabaja, viene de Alabama. Hace 14 meses, hace 14 meses, ella y su esposo le dieron la bienvenida al mundo a una niña gracias a la fertilización in vitro. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Alabama ha impedido, ha prohibido la fertilización in vitro. Y ella le dijeron que su sueño de tener otro hijo tendría que esperar. Pero esa decisión nunca debió haber ocurrido. A no ser que el Congreso actúe. Entonces tenemos que ponernos de pie por los derechos de las mujeres. Esto no puede seguir esperando. Denle el derecho a la fertilización in vitro. Así escuchábamos entonces el discurso de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sobre el Estado de la Nación. Temas también polémicos que se han tratado. Y si quiere conocer un poco más a las 9 de la noche en A la Medida, vamos a estar abordando un poco con Andrés Estrada. Continuamos con la información. Así es, continuamos con más información. ¡Gracias!